yo 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 espero que todo el mundo acepte bien excelente bendición de fuerza para mi país ecuador yo ya tú sabes hoy voy a ecuador venezuela su 17 hexagonal final a finales de final hoy hay que apoyar a la que se llene ese estadio atahualpa con fe comentar positiva no va a ser un partidos no es un partido de fácil como dice mucha gente no no subestima venezuela que venezuela está jugando bien venezuela está clasificado en sus 17 ecuador tiene que ir con la mente del primer segundo del partido a ganar hacer goles no depende de los resultados claro que vamos a saber si brasil ganó argentina hay que ver así cuántos goles si es que gana cuánto con la diferencia contiene 6 con la diferencia que eso ayudaría mucho el corte tienen que con la mente de ganar hacer los goles no dar espacio si se puede hacer 5 o 6 goles hacer los 5 o 6 goles el color tiene que ganar hoy con la mente ganar y el título sudamericano suiceta se quede en ecuador chucha vamos mini tri que si se puede hoy tenemos que ganar este partido dios quiera ganar y alzar la copa ganar otro sudamericano lo ganamos el 2019 con la sub 20 jugador si se puede ánimo fuerza buena vibra su 17 con todo que si se puede vamos con esa mente que ecuador y ese estallido se retumbe con todo hijo de puta la bandera amarillo azul y rojo del cóndor en el medio y que ecuador si se puede gritarse si se puede porque hoy tenemos casadas a sudamericanos su 17 demostrar el mundo que el ecuador tiene talento hijo de puta vamos mini tri con todo viva ecuador carajo